Esa es la primera vez que escucho los latidos de un bebé. Es muy pequeño, pero su corazón late fuerte. Así es, parece un milagro. Recién estoy asimilando que hay una vida dentro tuyo. Yo también me di cuenta después de escuchar su corazón. Mi mamá decía que tenía dos vidas, pero nunca lo entendí. Ahora veo que tenía razón. No puedo matar a este bebé. Es imposible. No puedo hacerlo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ayúdeme, don Caramán. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme, don Caramán. No puedo más con esto. Ayúdeme. Ayúdeme. ¿Por qué viene toda la familia a verla? ¿Qué tienes de Elif? Caramán. Hijo, estaba bien. Todo iba fantástico. Dime ahora qué fue lo que pasó. Disculpen. No pueden estar aquí en cuidados intensivos, por favor. Sí, ya nos vamos. Dime, ¿alcanzaste a hablar algo con Elif, hijo? Mamá, salgamos de aquí y hablemos con calma. Muchas. No. 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 Amigo, ¿tú podrías ayudarme? ¿Cómo estás? Necesito pedirte un favor. ¿Qué necesita? Entonces, si hacen el tratamiento, el bebé podría no sobrevivir. Eso dijo la doctora, mamá. ¿Y tú qué le dijiste? Que salven a Elif, por supuesto. ¿Qué más? Hijo, dime, ¿será realmente alto el riesgo vital para Elif? No pregunté, mamá. En estas circunstancias, no pregunté el porcentaje de riesgo. Pero, hijo... No tenemos tiempo para discutir opciones. Debemos decidir lo menos peligroso para Elif. Ya ha sufrido suficiente por nuestra culpa. Entendiste mal. Quería saber si había alguna esperanza. Ya basta, mamá. Basta. ¿Qué pasó? ¿Pudiste averiguar algo, amigo? Averigüé un poco. Está embarazada. Pero ella tiene riesgo de aborto. Están tratando de salvar al bebé y a la madre. Sí. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ahí tienes. Gracias. Buen día. Elif no siempre fue hermosa. No de niña. La recuerdo bien. Tenía las piernas muy blancas. Su cabello era un desastre. Desde ese entonces yo la amaba. En realidad, siempre la he querido. ¿Por qué? No lo sé. Pero así era. Amaba su risa. Amaba su caminar. Amaba hasta sus gritos. Incluso cuando me lanzó una piedra, la amé. Yo guardé esa piedra. Yo guardé esa piedra. Mira. Para mí la vida, el universo entero gira en torno a Elif. Necesito amarla. La necesito. Si alguna vez le pasara algo, mi vida se acaba. Pero bueno. Vamos, Beisel, rápido, hombre. Me estoy volviendo loco. Vamos, vamos. Vamos. Estábamos tan ilusionados con el bebé. Es horrible pensar en perderlo. Pero es lógico. Tomaste la decisión correcta. Por mucho que queramos al bebé. Karaman. El bebé no es lo único que importa. No podemos sacrificar la vida de otra persona. En especial cuando se trata de la vida de una completa extraña. ¿Qué pasará con Karaman? Ya se encontraron con Kadir. Él nunca se va a olvidar de ese encuentro. Yo me encargaré de eso, papá. ¿Cómo te vas a encargar? Karaman no podrá encontrar a Kadir. No podrá, por mucho que lo intente. ¿Cómo vas a asegurarte de eso? Escucha, ya tuvo contacto con él. Ya lo encontró. Conversó con él sin que nosotros lo supiéramos. Porque no hiciste tu parte para que Kadir desapareciera esa noche, papá. ¿Por qué no me dejaste hacerlo? ¿Quién te crees que eres? ¿Ahora cuestionas mis decisiones? No. Solo te pido que de ahora en adelante me dejes a mí. Yo me encargaré. De acuerdo. Ay, qué delicia. Tienes que olerlo. Incluso el olor me deja satisfecha. ¿Y dónde están todos? ¿Acaso preparamos esto para nadie? Bueno, yo comeré una. ¿Te digo algo? Nos estamos convirtiendo en una de esas familias donde todos cenan mirando televisión y luego todos se paran y ya no se ven más. ¿Aló? Ah, señora Sema. Sí, sí. Hoy sin falta estaré por allá. De acuerdo. Yo compraré todo. Bueno, nos vemos más tarde. ¿Tu acosador te sigue molestando? Ahora es Karaman quien se está encargando de eso. ¿Y te habló alguna vez? ¿La persona que llamaba? No, nunca dijo nada. ¿Y Karaman te contó alguna cosa? ¿Sabes si descubrió algo? No, él no me ha dicho nada. ¿Quién sabe si pudo encontrarlo? Seguro habrá noticias. Si alguna vez vuelve a llamar, cuéntame. Karaman tiene la cabeza ocupada estos días. Yo me encargaré. Está bien. Para el camino. Ya tengo que irme. Ah, te acompaño a la puerta. Anoche estaba muy enojada contigo, pero hoy ya se me pasó. Y me encanta cómo estás actuando. ¿A qué te refieres? Aquí estás actuando protector, comprensivo, pero fuerte. Eso es muy atractivo en ti. Me encanta. No te entiendo, Shukran. Ayer te molestaba mi actitud y hoy te gusta. De eso mismo hablo. Esa actitud recia te queda excelente. Es el comienzo de un nuevo Yakut y mucho más sexy. ¿De verdad estás muy loca? ¿Lo sabías? Ajá. Y es por eso que me amas. Sí, claro. Ajá. Ajá. Sí, claro. Ajá detanzas. ¿Alguna noticia de Elif? Muy pronto saldrán a informarles. Doctora, la paciente está reaccionando. El bebé... ¿El bebé está bien? Elif, cálmate. Tu bebé estará bien. Don Caramán, ¿podemos hablar? Claro. ¿Qué pasó, doctora? ¿Tiene novedades? ¿Podrían disculparnos un momento? ¿Qué pasó, doctora? El bebé niega cualquier cosa que pueda lastimar al bebé. ¿Pero usted le informó de todo, doctora? ¿Incluyendo los riesgos? Bueno, esa es otra cosa. Elif todavía corre un riesgo importante, pero sus signos vitales están más estables. Ella está mucho mejor de lo que estaba hace media hora. La sacamos de cuidados intensivos. Ahora está en su habitación. Entonces, ¿ella estará bien? No lo sé. Es imposible decir algo en esta etapa. Dígame, ¿ahora puedo verla? Claro. ¿Qué pasa? Elif se niega al tratamiento. No quiere hacerle daño al bebé. ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? ¿Es algo que puede dañar al bebé? No, señora. Es totalmente inocuo. Don Caramán. Por favor, dígales algo. No quiero que hagan nada que pueda lastimar al bebé. Bien, tranquila. Yo hablaré con ellos. Gracias. Si usted se los dice, lo escucharán. Está bien, está bien. Cálmate. ¿Entonces hablará con ellos? Sí, lo haré. Pero antes tenemos que conversar. ¿Tú y yo? Alif, ¿tú te das cuenta del sacrificio que estás haciendo? Cada mañana me despierto tratando de ser mejor persona. Con ganas de ser mejor y con fe en la humanidad. Y todo eso gracias a ti. Gracias a tu valentía. A tu entrega. Don Caramán, no piense. Espera, espera. Escúchame, por favor. Tú nos diste esperanza. A mí, a mi familia. Nos diste la oportunidad que la vida nos había negado. Pero esto no es correcto. Esto está muy mal. Desde un principio estuvo mal. No queríamos aceptar el destino que nos había tocado. Y tú te diste envuelta en esto producto de la desesperación por tus circunstancias. Por favor, no llores. No es culpa tuya. No es culpa tuya. Dios mío, por favor, no te lleves al bebé. Es cierto, mentimos, pero nunca fue con malas intenciones. Lo único que quería es que mi hijo supiera lo que es ser padre. ¿Qué tiene de malo? Si no te compadeces de nosotros o del bebé, puedes hacerlo por esa pobre muchacha, Elif. Dios mío, ella no sabe la verdad, pero su instinto es más fuerte. No puede evitar sentirse como una madre. Dios, déjalos vivir. Por favor, déjalos vivir. Eres muy joven, Elif. La vida te ha dado sufrimientos injustos. Pero eso no quiere decir que esto tiene que seguir así. Nada es más importante que tu salud. Ahora iré a hablar con la doctora, ¿está bien? Don Karaman, por favor. Yo no puedo permitir algo así. No puedo hacerle daño a este bebé. Quizás tenga razón, don Karaman, quizás sea un error. No lo sé, pero yo siento, yo siento que tengo que proteger a este bebé. No puedo hacerlo. Elif, no estamos jugando. No puedo arriesgar tu vida. ¿Por qué? ¿Quién dice que mi vida es más importante que la de este bebé o de nadie? Yo ya tuve mi oportunidad, don Karaman. Pero él nunca la ha tenido. Nunca. Usted, la señora Defne, incluso yo, podemos tomar decisiones por él. Pero él está indefenso en este momento. Yo siempre converso con él y ya lo conozco. Sé que quiere vivir. ¿Quién quiere vivir? Ahora le digo que es un momento difícil. Pero que si se esfuerza, todo será hermoso. Que tendrá una familia maravillosa que cuidará de él. Él vivirá. No se enoje por esto, pero... Pero siento que él también es como si fuera mi bebé. Está en mi vientre. Doctora, por favor. Dime, Elif. Vamos a esperar. No renunciaremos a este bebé. No renunciaremos a este bebé. No renunciaremos a este bebé. Sí, estoy de acuerdo. Lo discutiremos cuando lleguen las cifras. Eso no será necesario. Así está bien para nosotros. Para nosotros está casi todo listo también. Y por cumplir con tu parte, aquí hay un incentivo. ¿No te hubieras molestado? Si eso es todo, entonces me voy ahora. Hay algo más, Garo. Es algo personal. Necesito de toda tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Pero esto tiene que quedar entre nosotros. Si es algo en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo. Lo que pasa es que busco a alguien. Necesito ubicarlo cuanto antes. ¿Y es alguien que no quiere ser encontrado? Algo parecido. Al menos sé que él no quiere que yo lo encuentre. ¿Y si lo encuentro? ¿Qué quieres que haga con él? No hagas nada. El resto, déjamelo a mí. Es él. ¿Quién es? Disculpen, no quiero interrumpir, pero no he visto al tío Garamal. ¿Sabe dónde está? No lo he visto. De acuerdo, los dejo. Entonces ya me voy. Hazme saber apenas tengas noticias. No te preocupes, te llamaré cuando sepa algo. Te acompaño a la salida. Por favor, Jakub, eso ya no es necesario. Ya no soy un invitado aquí. Buen día. Safi, ya necesito copias de estos para dárselos a finanzas. Ah, bienvenido, don Harun. ¿Cómo está? Honestamente, ahora mucho mejor. ¿Por qué? ¿Está enfermo? ¿Usted tiene algún problema? No, no, no es nada de eso. Es que hasta ahora era un día común y corriente. Pero ahora al verte, mi día completo se iluminó con tu luz. Bueno, si me disculpa, tengo cosas que hacer. Por supuesto. Aló, buenos días. Adelante. Sí, sí, el archivo está listo. ¿Has revisado los despachos del fin de semana, papá? No, ¿ya están listos? Se los dejo. Puedes leerlos más tarde. ¿Los revisaste? Sí, creo que están bien. ¿Para qué necesito revisarlos? Si mi hija dice que está bien, así es. Acabo de ver salir a don Harun de aquí. ¿Está todo bien con él? Por supuesto. ¿Por qué preguntas? Por nada importante. Nunca preguntas sin una buena razón. No lo sé. Ese hombre me parece muy extraño. Cómo me mira, cómo me habla. Cómo sea. Tengo una reunión de finanzas ahora. Tengo que irme. Ah, mamá me llamó. Dijo que cenaríamos kebabs y que no llegáramos tarde. Oh, entonces le haremos caso. Ay, qué horror, Gulzu. No sé cuántas comimos, pero estaban mucho más ricas que las de mi sueño. Ay, qué delicia. De verdad estaban deliciosas, señora Shukran. Pero estoy tan llena que no puedo ni moverme. Ay, ¿quién sabe cuántas calorías ingerimos? Señora Shukran. ¿Recuperamos las calorías que bajamos con los diez mil pasos? Ay, no exageres, Gulzum. En mi caso no, porque solo me comí una y media, pero tú sí. Señora Shukran, yo vi que ambas nos comimos tres. Eso no es verdad. Ay, no sé, querida. ¿Quién lleva la cuenta de eso? Ay, estamos perfectas. Dígame, suegrito, ¿necesita algo? Con permiso. Iré a ordenar un poco la sala. Siéntate, hija, siéntate. Vine porque anoche fui muy duro contigo. Lo reconozco. Eso ya pasó, suegrito. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero te herí. Te debo una disculpa. No soy yo quien debe disculparse, suegrito. Sé que siempre hablo demasiado y me cuesta cerrar la boca. Y sé que es molesto. Últimamente he estado muy gruñón. Ahora que estoy viejo, la edad nos priva de hacer muchas cosas. Y es difícil de aceptar. No diga eso. Usted hace más que Jacob y Karaman juntos, se lo aseguro. No, no. Todo eso ahora es parte del pasado. Espero no interrumpir nada importante. No, solo vine a conversar un poco con mi nuera. Ah, me pondré celosa, papá. ¿Por qué no van a sentarse a la sala y yo les preparo un rico café a ambos? ¿Le parece suegrito? Suena increíble. Creo que hiciste muy bien aclarando las cosas con Shukran, papá. Sabemos que es explosiva, pero tiene un buen corazón. Cierto. Pero las otras cosas que dijiste me preocupan. Eso que te pusiste viejo. ¿Por qué dices todo eso? Por nada especial, hija mía. Las personas, cuando van poniéndose viejas, comienzan a analizar su vida. Los corazones que has roto, los errores cometidos. Todo empieza a pesar más. Y quisiéramos otra oportunidad para hacerlo mejor. Pero no tienes de qué preocuparte, papá. Yo te conozco bien. Tú no rompes corazones, ni te equivocas a propósito. Debes estar en paz contigo mismo. Tú eres el mejor, papá. Ay, hija. ¿Qué dices? ¿Estás bien? Sí. Seda, ¿sabes a qué hora llega mi tío? No lo sé, don Kerem. Él no me dijo nada. Debería llamar a la oficina. Kerem llamando. Hola, Kerem. Tío, quería preguntarte cuándo podemos juntarnos a conversar. ¿Sobre qué cosa? Bueno, es que no quiero que estemos tan distanciados. Yo tampoco quiero eso. Ahora estoy ocupado, Kerem. Te llamo más tarde, ¿está bien? De acuerdo, espero tu llamada. Doctora. El Ip se encuentra perfectamente. ¿Qué hay de su condición crítica? Ya salió de ella. Ahora ya no hay de qué preocuparse. Dios mío, te lo agradezco tanto. No tenemos una explicación de lo que ocurrió, pero dada la condición en la que estaba y lo que podíamos hacer, esto es un milagro. Si sigue así, pueden llevársela a la mañana. Buena suerte. Gracias. 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 Bienvenida. ¿Devne, estás bien? No lo sé. No sé si estoy bien. Ya no sé nada, Emine. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Lo haré después de ver a mi papá. No tenías que molestarte, hijo. Yo podría haber tomado un taxi de vuelta. Por supuesto que no. Por supuesto que sí. Tú tienes mucho que hacer. Tal vez, pero solo tengo una mamá. Mi hijo querido. Mamá, ¿podrías perdonarme por haber estado molesto contigo toda la mañana? En realidad, no hay excusa para romperte el corazón, lo sé. Pero últimamente hemos pasado por tanto. No te preocupes, hijo. No me rompiste el corazón. Además, las cosas que a ti te ponen mal son las mismas cosas que a mí me ponen mal. Pero tenemos buenas noticias. Mi nieto sigue con nosotros y seguiremos contando los días para tenerlo en nuestros brazos. También hay que reconocer que tenemos mucho que agradecerle a Liv. Le debemos tanto a esa muchacha. Hoy demostró un gran compromiso con el bebé y fue muy valiente. Eso es cierto, mamá. Eso es cierto. Mamita, todos nos tratan bien en esta casa. Cada día me acostumbro más. Es muy bonito. Espero que pronto puedas conocer este lugar. Incluso hay un conejo en el jardín. Se llama Destino. Mi hermana le puso ese nombre. También conocí al hijo de Aizel. Selim. Va a la Facultad de Ingeniería. Mira lo que te traje. Muchas gracias. ¿Qué estabas haciendo? Le escribí una carta a mi mamá. ¿Y qué le estás contando? Nada. Sobre ustedes. Sobre esta casa. Nazli. Hija preciosa. Cada vez que veo tu foto, recuerdo el olor de tu cabello. Ah. Está rompiendo el acuerdo, señora Zulén. Había prometido no llorar. Sí, sigue. Voy a escribir otras cosas. Aizel me ha ayudado mucho. Es un encanto. Así que ni me acuerdo de ustedes. ¿Qué le parece? ¿Seguirá llorando? Claro que no. Sigamos con la carta. Escribe esto. Mi querida Aizel me está ayudando a escribir esta carta. Ah, ella estudia leyes. Desearía lo mismo para Elif. Terminó la escuela aquí en la prisión. Está en el último año. Este año se gradúa y obtendrá su título de abogada. Rezo por ella, porque salga de aquí y me ayude a salir a mí también. Ay, señora Zulén, más despacio. Pero no escribas todo. Solo resume lo que voy diciendo. Pero quiero escribirlo todo. Nunca me había dicho que estaba rezando por mí. Que quería que le ayudara a salir de este lugar. Ahora te lo digo. Pero ella tiene un abogado, señora Zulén. ¿Qué pasó? ¿No está trabajando? No lo sé, hija. Es un hombre extraño. Me habla sin mirarme a los ojos. Solo... me mira de rojo y nada más. Qué graciosa es, señora Zulén. Mientras haga su trabajo correctamente, no importa. Quizás... solo sea un hombre tímido. No, creo que oculta algo. Siento... que me está escondiendo información. Cada vez que converso con él, me siento muy desconfiada. la primera vez que sigue. Voy a seguir. i